Sí, está llegando a los correos electrónicos de distintos habitantes de nuestro país. Esta estafa virtual es un correo, yo les pido que lo desechen a este correo, no hay que valorarlo, nadie de correo argentino va a estar pidiendo dinero por alguna llegada de productos del exterior, así es como lo manejan, así que yo pido que desechen ese correo. Hay muchas denuncias en todo el país y las fiscalías se están encargando de este tipo de cosas, así que es muy importante que la población sepa que el correo argentino de ninguna manera va a estar enviando pedidos de dinero para que depositen en determinada cuenta. Benino, sabemos que el correo argentino se ha actualizado en este último tiempo, tiene una web donde la gente se puede anotar, aquellos emprendedores que trabajan distribuyendo su mercadería en distintos lugares del país, ¿pueden ingresar y hacerse como una especie de socio para poder pagar menos? Sí, por supuesto. Primero, contarles que el correo argentino ha dejado de ser solo el envío de carta o una carta de documento. El correo argentino se ha actualizado, no solamente repartimos las vacunas municipales hace algunos años, sino que además las vacunas de COVID están llegando a todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires, a todas las ciudades y a todos los vacunatorios, pero también el mundo ha actualizado y hemos aprovechado también la pandemia para reproducir y hacer e-commerce a través de un proyecto, un producto que se llama Correo Compras. Este proyecto que está materializado, cualquier pyme, cualquier emprendedor puede publicar en las páginas de Correo Argentino de acuerdo a lo que establece nuestras disposiciones, puede publicar ese producto en las redes sociales, en esta plataforma e-commerce y puede también llegar de punta a punta del país. El producto que, por ejemplo, hoy puede tener alguien de Tandil, un producto regional, un producto artesanal que hagan ahí, también puede estar esa pyme publicándolo en Ushuaia, puede estar publicándolo en Jujuy, en Salta, en cualquier lugar del país, y también tiene la posibilidad de poder vender, además de poder el Correo Argentino tener material de ese tipo en los depósitos de nuestro Correo. Así que es muy importante también que se actualicen en la página, que entren a la página, que se fijen, porque ahí pueden rápidamente cumplir con los dispositivos de Correo Argentino y como una vez que presentan la papelería pueden estar publicando en este Correo compras que le llamamos nosotros.